Si me amas, como dices que me amas Pensa en ella, hazme creer Que soy la única en tu vida Y convenceme que para ti no existe Otro amor y que tú siempre serás parte de mis días Acáceme y bésame y llévame hasta la locura Y no dejes nuestro amor en un mar Donde no inunde la duda Demuéstrame, enséñame, cortarte como si de veras Soy tu única inquietud, tu ansiedad La de amor de mil maneras Codí, tu voz tan maravilloso Y me puedo ver contigo para siempre Y tan mía Pero a veces, no sé si todo es mentira Necesito que me afirmes, que me quieres toda vida Abrázame y bésame y llévame hasta la locura Y no dejes nuestro amor en un mar Donde no inunde la duda Donde no inunde la duda Demuéstrame, enséñame, cortarte como si de veras Soy tu única inquietud, tu ansiedad Y no dejes nuestro amor en un mar Y no dejes nuestro amor en un mar Codarte como si de veras Soy tu única inquietud, tu ansiedad Y no dejes nuestro amor en un mar Y no dejes nuestro amor en un mar Y sigue bailando la cumbia Seguimos al ritmo de cumbia Y ya vamos a dedicar con mucho cariño Para José Luis Y su mujer Que serías tú sin ella Que serías tú sin ella Y para todos vos que estáis bailando Un momento de decir con siñas bonitas oído Amor, amor Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Tu hipocresía Nada, nada, nada quiero de ti Nada, nada, vente aquí Nunca, nunca, nunca más Juguete, no sé de más ¿A dónde tienes que ir? Nada, nada, nada quiero de ti Nada, nada, vente aquí No, nunca, nunca, nunca más Sal de mi vida Tu mar, soy tu amor Tu hipocresía Juraste quererme, juraste quemarme Por toda la vida Pero vas dejando su vida Si te acaso soy un primerida Solo soy un juguete El que te divierte Con el cual practicas Solo soy un juguete El que te divierte Con el cual practicas Solo soy un juguete El que te divierte El que te divierte Con el cual practicas No importa el más grande Pobrecida Nada, nada, nada quiero de ti Nada, nada, vente aquí Nunca, 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 jamás Juguete, no sé de más ¿A dónde tienes que ir? Nada, nada, nada quiero de ti Nada, nada, vente aquí Quiero verte nunca más Pasar de mi vida Tu mar, soy tu hipocresía Tu hipocresía Solo soy un juguete ¡Suscríbete! ¡Gracias!